Oh, qué buen comentario. Muy bien, qué bien, qué bien. Doña Lonjas, ya basta de maltratar abuelos de la paz electrocutándolos, hijo de... Para empezar, señora, este es un canal cristiano y yo jamás, pero jamás, maltrataría a un abuelo en toda mi vida. Como dije, jamás. Bueno, ¿a quién engaño? Dejemos a un lado las mentiras y quiero mandar saludos a estas personas que van a salir en pantalla. Miles de gracias por comentar, chicos, y bueno, sin nada más que decir, comencemos con estos glitches para Groni. Ok, vamos a comenzar con este primer glitch que les voy a enseñar. Este es el primero y el más sencillo que yo he visto en mi vida. Es uno de mis favoritos, pero... Bueno, vamos a ver cómo está la cosa aquí arriba. A ver, creo que ahí viene el pelón. Ok, quiero abrir esto. Vamos a entrar al clóset, pero hay que perder un poco de vista este pelón asqueroso. Bueno, vamos a entrar aquí. Vamos a abrir. Vamos a cerrarle para que no entren. Bueno, aquí se colocan en esta esquinita donde yo estoy. Ahora van a intentar abrir este cajón, el de mero arriba. Y le dan así a la derecha a la palanca. Y como ven, estoy atravesando la pared. O tengo media cabeza... Digo, la pared, el piso. Tengo media cabeza en el suelo. No sé qué diablos está pasando aquí. Se agachan. Todo normal, ¿verdad? Se suben y ahí está. Y ahí está el pelón. Ahí está, de hecho, el calvo. Voy a ver si viene mi abuelita Granny. Oh, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Oh, le veo los calzones. Dice que no. Seguramente me está viendo. Sí, me está viendo. No sé cómo hacer la vista de Granny. Una cabeza a la mitad del suelo. Eso es lo que está viendo. Y o sea, fíjense que me vuelvo a parar. Me levanto y viene. Miren, miren. Y aquí otro glitch más. Y este para los que se preguntaban de cómo bugear a Granny. Vamos a ver. Una cosa es que es más fácil si juegas solamente con la viejita. Porque si la bugeas a ella, el juego te lo pasas fácil. Facilísimo, ahí viene. Viene, me está escuchando. Escúchame, vieja. Ahora se van a meter aquí en la cama. Y aquí. Y van a salir. Van a hacer esto, lo que yo estoy diciendo muchas veces. O tantitas. Y ya se quedó bugeada. Y es precisamente en este cuarto. En este cuartito de aquí de la planta del segundo piso. Vamos a ver si le puedo hacer algo. Electrocotándola. Uy, no le pasa nada. Es sinmune a las balas. A las balas de electricidad. Vamos a recoger la munición un poco. A ver si le puedo hacer algo a esta anciana. En serio, se quedó así. Muévete. ¿Dónde está? ¿Dónde está la munición? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me la hiciste? Vieja fea. Ahí está. Toma. Bueno amigos, con este tercer glitch van a poder cargar dos objetos. Como ven en la pantalla le doy a drop. Pero tienen que estar un poco agachados. Y les va a pasar a esos... Se va como a bugear el objeto. No sé. Es un glitch muy loco. Pero creo que sí sirve un poco. Bueno, como ven, lo estoy haciendo así. Y el objeto se queda. Si le dan a drop y mirando hacia abajo. Y no pasa nada. No se preocupen. Por si piensan que va a dañar el juego o algo. No pasa absolutamente nada. Oh, shit. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Bueno, la verdad no pasa nada. Ya teniendo los dos objetos está muy fácil hacer esto. Y lo puedo volver a hacer varias veces. Y no pasa absolutamente nada. Ya dejando esto, vamos con el siguiente glitch. Bueno, vamos a entrar a este cuarto donde están las dos camas. Vamos a hacer un poquito de ruido para que venga la viejita. Ven, anciana. Ven, ven, para acá, ven, para acá. ¿No vine? Vamos a ver si viene. Ay, vine, vine, vine. Ya, ya que venga, me va a pegar y vamos a hacer lo mismo de ocultarnos abajo de la cama. Aquí en la esquinita, sí, sí, sí. Háganle. Tiene que hacerle muy rápido. Muy veloz, muy veloz. ¿Qué importa que nos pegue? Ya nos mató. Seguramente. Bueno, no, no nos mató, pero sigan haciendo y tiene que salir, tiene que salir. O de hecho, ya salió. ¿Me puedo mover? Oh, me muevo solo así de los lados. Pero se queda así. Creo que voy a intentar moverme un poco más. Bueno, creo que si forzas el joystick a la derecha, a la izquierda. Sí se puede mover. Se mueve, mírenla, mírenla, está congelada. Qué gemones, voy hacia atrás, voy caminando hacia atrás. No puedo mover la derecha, no puedo mover la dirección de la vista. Y este viejo que está aquí, pelón, a ver, ¿a qué huele? ¿A qué huele, a qué huele? Oh, wow, a este le llamo un pedo con premio. Dejemos de oler al viejo, este calvo, el anciano. Oh, me puedo mover la dirección. Y miren, están congelados los dos. Están como para tomarles una foto ahí. Miren lo que feo. Viejo, pelón. Y la anciana también. Bueno, dejemos de ver tantos viejos petrificados. Vamos aquí a la esquina, aquí abajo en la azotea. Donde empezamos. Nos agachamos y nos levantamos. Entonces nos va a transportar abajo. Donde estoy viendo toda la alcantarilla por completo. Y para salir, se agachan solamente si se quedan atrapados o algo. Solo se agachan y los va a devolver a donde antes. No sé si en nuevas actualizaciones vayan a quitarlo. Yo creo que sí. Bueno chicos, si les gustó, denle su like. También suscríbanse y hasta la próxima. A ver cuando subo video. Chao. Chao.